Buenas, ¿qué tal? Buen día. Bueno, vamos a empezar un nuevo episodio de CASE, el episodio 4. CASE, que es estudio de... no, Conference Architects Study Environment, conferencia de Arquitectos para el estudio del ambiente, del entorno. Un ciclo dedicado a... Peter Eisenman y a la arquitectura americana. Entonces, como estamos hablando de arquitectura americana, ¿quién es el americano más conocido de hoy en día? Solano Benítez. No, tiene dos croquis. Ah, Radich. Exactamente, acá está. Así que hoy... Escuchame, vos me habías dicho que habías conseguido a Radich. Sí, la... El croquis. El croquis. El croquis 167. Yo pensé que lo habías conseguido presencial. No, no. ¿Cuándo tenemos presencial con Radich? Bueno, la idea es que él vea este video, así nos conoce. Es Milian. Hola, ¿qué tal? Queremos hacer una entrevista con vos. Así que... No, es gratis. Y... Y bueno, es la persona que es el chileno que tiene dos croquis, no sé si hay otro americano, además de Gary y Eisenman y MacLea, que tenga croquis. Sí. Cristian, ¿querés? No, es venezolano, pero... Pero nunca vivió en Venezuela. Ya es que no habla español. ¿En serio? No, porque vivió siempre en Suiza. Es suizo, más que nada. Lo que pasa es que, bueno, tuvo una niñez acá. Pero si me dijiste que no vivió en Venezuela. No, siempre vivió en Europa, en Suiza. ¿Nació y qué? ¿Verdad de bebé? Y se fue. Ah, ok. Es como... Cloningo Testa. No es italiano, Cloningo Testa. Es argentino, en la cenitaria, pero estuvo acá y... Sí. Pero después no hay muchos americanos en el croquis. No. ¿Argentinos? No hay ninguno. Bueno, eh... Arraigada... Arraigada, que está... En la casa de... En la casa de... En la casa de... La casa View. Pero después no sé si hay otros americanos. Cristian Ferrera está en una foto de... Ah, de croquis. Es verdad. De... Miralles Tagliabue. Bien, ahí. ¿Después? Sí. ¿Quién? Ricardo Flores. Bueno, pero es más catalán que otra cosa. Eh... Vamos a... No, hablando en serio, sí, es... Digamos, es la figura americana más... Llamativa. Reconocida o famosa, llamémosle... Sí, junto con Aravena, ¿no? Tal vez que... Bueno, es el Pitzker. Sí. Lo que pasa es que a Aravena no le interesa el croquis. No. Ahí estamos a... Ahí lo tenemos a... ¿Hay alguien que le interese a Aravena? Hoy por hoy. Sí. Ahí va a haber gente. Mmm. Bueno, eh... Mirá, nació en el 65. Estudia arquitectura en la... En la arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Donde se aguda en el 89. Eh... Estudia en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Así que ya empieza... Ya, aparte, desde joven ya empieza con... Con viajar a Europa, ¿no? Y... En el 2001 es elegido el mejor arquitecto joven menor de 35 años por el Colegio de Arquitectos de Chile. Y en 2009 es nombrado miembro honorario de American Institute of Architects en Estados Unidos. Así que en realidad como que ya viene... Ya viene trabajando como para estar en... Sí. En las grandes ligas, ¿no? Porque... También es verdad que hay que empezar desde joven, ¿no? Para llegar a este punto... Tienes que empezar de joven a estar más... Ser internacional. Tienes que empezar a viajar, a relacionarte... Puede ser, puede ser. ¿Qué es yo? Por ejemplo, Lewis Kahn se hizo famoso ya de grande. Sí. Ray se reinventó como tres veces. Sí. Bueno. Eran otras épocas también. Sí, es verdad. Estamos hablando de americanos. Sí. Así que... Vamos... Y acá me noté para una frase... Hay algo que me gusta de Radek... Es... Acá él lo llama caminar en círculos. Hay un texto que dice caminar en círculos. Pero... Que habla como que... Viste que las escaleras... Como ven en la casa de habitación... Que está más famosa, ¿no? Las escaleras están en el centro de la habitación, ¿no? Bueno, y vamos a leer un parrafito de acá... A ver qué sale. A ver. Se llama caminar en círculos. Esto es... Es alguien que escribió esto, ¿no? Habla de él. En muchas de las obras y proyectos de Smiljan Radek... Particularmente en varias de sus viviendas... Puede apreciarse... Que la planta se ordena alrededor de una suerte de núcleo... Que puede ser un patio central, por lo general pequeño... O una escalera de un solo tramo que conecta el suelo y el techo... Sin mayores trámites. Al primero de estos grupos corresponden, por ejemplo, la casa Pobredor... La casa para el poema del ángulo recto... O la casa Piedra Roja. En el segundo puede encontrarse, entre otros proyectos... La habitación de San Miguel... O la casa Pobredor... Con cierta libertad, podría agregarse en la lista de la casa Cobre 1. En todos ellos, la casa parece contener en su interior una suerte de recorrido circular. La posibilidad de dar vueltas indefinidamente en torno a algo. Ya sea un espacio abierto al cielo o un objeto. No está este recorrido planteado como algo inescapable... Y que se le impugna al usuario. Sino, de hecho, estos círculos bastante sutiles y poco evidentes en muchos casos. Pueden estar sencillamente indicados por un gesto. Como en la habitación de San Miguel. En la que esto se logra simplemente al localizar en el medio de la única habitación de la casa... El elemento más importante que ésta contiene. Una escalera de un tramo. En torno a la cual, parece gravitar diferentes tipos de cosas en órbita. Los pocos muebles de la casa. Los enseres que se colocan en los anaqueles que hacen también de paredes. Los árboles en el exterior. Y por supuesto, los mismos habitantes de la casa. Entonces, podemos ir analizando todas las imágenes que vamos viendo en esta cosa de caminar en el circular. Y que pasa como bastante interesante como método de proyecto, ¿no? También puede ser. Como idea rectora, ¿no? Sí. El circular alrededor de algo. Sí. Que también, poéticamente, podemos hablarlo como... Bueno, en la vía siempre estamos circulando, ¿no? Siempre estamos viviendo alrededor de un ideal o de algo que queremos hacer, ¿no? Sí. Y acá dice, mira, por ejemplo, la puerta de entrada y de salida de la casa está situada frente a la gran escalera. Con la escultura flotando sobre ella. Puerta y escalera componen un eje que es tanto compositivo como de circulación. Este eje marca una línea de recorrido incontestable que lleva sin rodeos a la planta superior. Quizás la parte más pública de la casa. Parece característico de Radic que este eje frontal y aparentemente inevitable conviva con la posibilidad de deambular en círculo. Posibilidad infinitiva, fantamagórica y poco probable. Pero cuyo cumplimiento parcial y de dibujado está en la base de la mayoría de los recorridos. La salida de la casa parece poner fin a este deambular. Claro, como que el deambular es solamente en el interior. También en ese espacio exterior urbano terminamos por describir circuitos más o menos repetitivos. Al final del día, y por más sinuosos que haya sido nuestro recorrido, nos encontramos frente a la misma puerta. Y acá tenemos otra, que es la casa CR. También tenemos ahí la escalera. Pero ahora vamos a ver que cuando vamos viendo las imágenes, vamos a ver que las escaleras siempre es como un elemento escultórico en Radic. Y a veces parece como que es algo que cae y apoya, ¿no? Como que las escaleras... A veces en otros proyectos, otras arquitecturas, la escalera está como pensada, es un núcleo, ¿no? Acá es como que las cosas caen y te están llamando por teléfono. Sí, bastante. Acá tenemos las casas que están buscando. ¿Es el AFIP? Eh, ojalá que no. Se te... se te... se te... se te... se te... ¿Hoy hormigonaste? No. No, capaz que era la loza que estaba cayendo. No. Acá tenemos más escaleras. Ahí vamos, después vamos a las sobras. Pero... ¿Vos cómo tomas las escaleras en tus sobras? ¿Cómo las tomo? Sí. Como... depende. ¿Todo qué buscas en las escaleras? Conectar espacios. Como todo... como toda escalera. Lo que pasa es que a veces son más protagonistas que otras veces. Qué sé yo, no... no... no te puedo... no hay una sola fórmula. Creo que también tener una sola fórmula es aburrido. Sí. Me parece como que... cada espacio... eh... ¿Pero las preferís esconder o las preferís que se vean? Depende. Depende. Ahí tenemos. Me gustan las escaleras en un solo tramo. Bien. Más que... no tanto en dos tramos. Acá tenemos... Depende también la ubicación. Sí. Depende, qué sé yo. Si es más protagonista o no. Si tiene una doble altura o no. Si es un elemento... eh... de recorrido del espacio. O si es... Un elemento... Escondido. Qué sé yo. Y en este caso... Y en este caso... A mí me parece como que es un elemento que molesta en este caso. Está. Sí. O sea... Es un elemento molesto. Eh... de alguna manera acá en la planta... vos ves una planta como muy recta que... El único chiste que le aparece es... Esa escalera del medio. Que si vamos a lo que es funcionalmente... Es... Funcionalmente es molesta. Bien. ¿No? Estamos hablando de una cuestión de forma. O sea... De forma de agarrar y que para esta foto quede bien así... Dentro de... también dentro de una trama... Que va teniendo el cielo raso y... Y digamos esta especie de parasoles de los muros... Bueno... Forma una composición... Pero lo que es funcionalmente... O sea... Creo que está mal resuelta funcionalmente. Es molesta hacer la planta. Pues sí. Pero bueno... Pero tal vez como... Bueno... Es... Hay... Ya que las escaleras siempre hay un momento de bueno... Dónde van... Cómo las pongo... ¿No? Como... Bueno... Por eso... Pero depende. Y en este caso acá es como... Bueno... Lo hago en el peor momento, en el peor lugar, en el medio... Sí... Qué sé yo... Ahí está. Bueno... Yo creo que me parece como que es... En ese caso... Es... 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 Es como para agarrar... Eh... Y decir... Bueno... Eh... Nada... Me hago el raro. Puede ser. ¿Me entendés? ¿Y la carpa? ¿Qué te parece respecto de carpa? Tiene mucho de eso también. Ah... Y viste toda una poética que utiliza... Que dice que está inspirada en las carpas... De... 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 De las carreteras chilenas... Que es... Los puestos... Que uno te vende sandías... Por decirte algo... El otro no sé qué... Y está inspirado como en ese recorrido... Que hace... Sí... A través del... Común del territorio chileno... Bla, bla, bla... Entonces... Eh... Habla mucho sobre eso... ¿Ves ahí? Ahí... Sí... Ahí se nota... Sí... Me acuerdo el nombre... Como se llama... Eh... Arquitectura precaria... Tiene un nombre que usó... Sí... A ver si dice ahí... Y... Entonces... Es como... Construcciones frágiles... Entonces... Son como estas construcciones que están al costado de la ruta... Sí... Y... Bueno... Que venden productos... O incluso viven, ¿no? Entonces... Que... Él tomó como esa poética de la... De la... De la fragilidad... Entonces la llevó a... Sí... Qué bueno... Nada... Qué sé yo... Después... Un poco... Eh... Ves que... Cómo... Cómo la evolución... En realidad... Cómo la evolución de la casa... Porque en realidad no era así... La de casa originalmente era así... Sí... Un espacio nuevo... Sí... O necesito un espacio nuevo... O en realidad... Eh... Es parte del discurso... ¿No? Decía a raíz y... Uy... Me agarro de esto... Para... Pensar en esto... Y hago tal cosa... Y bueno... Después tenemos... Este... ¿Qué es ese que...? Sí... Este también... Es un proyecto bastante... Nombrado... O... Cuando uno pregunta, ¿no? Como una obra de... Erradic... Muchos hablan de este... De la... Del... Del viñedo, ¿no? Sí... El que tiene el techo corrido... Y... No... Que tiene como el mismo espacio cubierto... Y el espacio descubierto, ¿no? Cosa que también él juega mucho... Con esta posibilidad... Del... Del espacio... Como... O... Esta cuestión binaria, ¿no? Lleno y vacío... Y que... Como que juega mucho con esto él... Ahí tenemos... Este tipo de... Obra de escala... ¿Qué te parece? En el... ¿Gana? ¿Pierde? ¿Maneja bien? No, no, no... Yo creo que maneja bien las escalas... Hay arquitectos que... Por ejemplo... Se mueven muy bien en escalas pequeñas... Y muy mal en escalas grandes... Y... Y viceversa... Hay mucho... Que se mueven bien en escalas grandes... Y mal en escalas pequeñas... Sí... Eh... Yo creo que sabe... Sabe manejar las diferentes escalas... Los proyectos de pequeña escala... Están... Ahí tenemos el techo... Están bien... Al igual que los de escala mediana o grande... O sea, no tiene tampoco... Un edificio... De gran escala... No... Por ahí el más grande es el... El Bio Bio... Sí... Pero... El teatro que está... El segundo... Sí... Que en esta revista está el proyecto... En la otra... Sí... Que tenemos por ahí... Está... El... Bueno... Que también tiene... Tiene también... La cuestión de la tela, ¿no? De la carpa... La cosa de la carpa, sí... Que también puede ser un Cursal, ¿no? Como... Una especie de moneo... Puede ser... La caja iluminada... Puede ser... Con otra morfología... Sí... Pero también la idea es la misma, ¿no? El... El Cursal también es... El... El... El auditorio en el medio... Y la parte libre... La articulación es la... La circulación, ¿no? Donde juega... El basamento, digamos... Claro... Pero también el alrededor, ¿no? Está en las escaleras... Sí... Donde puede liberarse... Y acá es también lo mismo, ¿no? Es... El auditorio en el medio... Sí... Y las partes... Y las articulaciones... Y la libertad sobre el fondo... Sobre los costados... Sí... A ver... Claramente es un proyecto que es bastante... Ahí está... Si bien tiene unas plantas que son bastante regulares... Sí... Y que... Digamos... Es sumamente funcional y dura... Sí... Y después ves... Esta... Como la... La... El límite es más frágil, ¿no? Y... Y... Hasta más... Hasta transparente... Mirá... Ni la marca en la... Sí... El corte, ¿no? Podríamos decir que también... Podríamos... Podríamos decir que es una especie de pompidú... Latinoamericano... Puede ser... Bueno... También... No juega también el... La estructura dura... Y bueno... Y el juego... Que te da libertad formal... De la gana... Con el recubrimiento... Llamando... Y... Y... Cerrando la distancia, ¿no? Sí... Sí... Hay que ir a... A... A conocerlo... ¿O no? Sí... Claro... Después... Es que la casa... Las casas... Estas cubren... Mucho... No sé si... Me gustan... Esta... Me gusta más la siguiente... Es... No sé... ¿Cómo te parece esta? Bueno... Es... Sí... Lógicamente... Es interesante... Por ahí... No... No tanto... Espacialmente... Justamente... No genera también... Un espacio... Que bueno que está este espacio... No... Pero sí esta... Sí... Esa tiene una... Esta me parece que es muy buena... Una nueva relación interior-exterior... Sí... Tiene esa cosa también... Medio... De... 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 De misma manera... No... Medio de... 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 ¿Cómo es? De... 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 Digamos como que de alguna manera pone un límite para generar una relación íntima dentro de la vivienda. Es una vivienda abierta al paisaje, digamos. Con ese muro genera una intimidad. Es parecido a la obra de esta casa de Alvar Alto, que no me sale ahora. Hay una casa de... Viste que todo el mundo, mucha gente siempre habla de Campodónico de la iglesia, de la capilla. Viste que está en la casita, está en la casa de la capilla, de los padres. Bueno, tiene algo de esto. Y el patio es lo mismo, porque hay Campodónico, hace dos muros de adrillo para generar... Es como genera una intimidad dentro de la inmensidad del paisaje. Pero es con el mismo recurso, ¿no? Sí. Pero acá es blanco, y Campodónico es adrillo. Hay una casa que usa el mismo recurso, muy parecido a esto, de un arquitecto que no es así, muy famoso, de los años 50, que la otra vez publicó Feal, que no me acuerdo, creo que no me acuerdo si era austríaco o algo por el estilo, no me acuerdo el nombre. Muy parecido. Bien, o sea, esta, el austríaco genera, sí, también, tenía como una especie de gran paisaje montañoso, llamémosle, y hace una intervención muy, con una intervención muy parecida a eso. A ver, ¿qué otro más? A ver, no está generando nada nuevo, digamos. No, mirá, el huevo de... de Kuljas. ¿No? Vos decís que agarró la planta del huevo de Kuljas y lo hizo en elevación. Claro. Puede ser. Y esta es, bueno, una de las casas más conocidas, da el poema de la línea no recta, o como se llame. ¿Qué te parece esta casa negra? Está buena, o sea, es linda, es interesante, es rara. ¿Vivirías ahí? No sé. ¿Por qué crees que esto llama tanto la atención a nivel global? Es una buena pregunta. ¿Por qué pensás que el Star System Global mira esto, o bueno, se interesa en...? Bueno, no sé si el Star System Global. Yo te puedo decir lo que... A ver. La situación de lo que pasa, ponerle, no sé, acá, a nivel nacional. ¿Por qué...? Yo creo que me parece como que tiene alguna búsqueda de soluciones que están bien manejadas. ¿Sí? O sea, vos me decís, ¿por qué a mí me interesa lo que hace Rage? Bueno, parece que... Que Buda agarra los elementos y logra componerlos de tal manera, donde le empieza a dar respuesta al sitio, donde se posa. Por ejemplo, no es lo mismo esta casa que está metida en medio de un bosque, que la otra que mostraste antes, que está como más llana y con otro paisaje. No es lo mismo la de casa de cobre que esta situación. También prueba materiales. Agarra y dice, bueno, esta la voy a hacer de todo hormigón, la otra la hago de... Madera. 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 Madera, la otra la hago de chapa de cobre, qué sé yo. La otra agarra y le pongo una carpa de... De circo. De circo encima. De circo encima, como ahí es una obra que creo que es un centro cultural o algo por el estilo, va digamos como que con un lenguaje o sea similar o parecido, va adoptando y va también experimentando cosas nuevas, no se queda siempre en lo mismo. No. Eso está bueno, es lo que a mí me resulta interesante. Y también... Está como en corte, sí. Y también cada cosa que hace, digamos como que es delicada, la va haciendo de una manera delicada, de una manera novedosa, este, ¿entendés? No... ¿Sabes? Tiene su autocontrol. Si se delira, se delira bien. Sí, no es estampótico. Sí, digamos como que, me parece como que sabe manejar la estética. Sí. Hay muchos arquitectos que no la saben manejar y se van de mambo. Digo que él no se va de mambo. No. Está siempre como muy regulado. Por ende que está esta obra, la del casa del poema El ángulo recto, que estás mostrando, es una casa que está todavía regular. Sí, pero... Pero la ve y está bien. Sí, tampoco es como... No es que digo, uy, mirá el delirio que se mandó, no sé, no hizo la gran Libeskin. No. ¿Entendés? Y parece muy habitable también, ¿no? Es habitable, qué sé yo, da respuestas al sitio, genera intimidad, pero al mismo tiempo se abre al paisaje. Qué sé yo. Entonces, creo que hay una serie de operaciones que hace y búsquedas que resultan interesantes y que están bien manejadas. Mirá, mirá qué linda foto está. Bueno, vos, por ejemplo, no hace... No, no, no... Otra cosa que tiene, justamente, dentro de ese control que maneja, no es que no genera esfuerzos al... Al pedo. Al pedo, llamémosle. No genera, no hace como Solano Benítez, que es fuerza, todo, además, que... El resultado es interesante, es novedoso, uy, mirá qué bien que está. Pero vos decís, ¿para qué? O sea, cuando te ponés a ver una obra de Solano Benítez, decís, ¿para qué hizo semejante? Pues, no sé, como el quincho de la tía Coral. ¿Para qué gastó la cantidad de plata que gastó para hacer mi techo para comer un asado, por ejemplo? ¿Para qué? Sí. Entonces, ese tipo de esfuerzos, él no los hace. Y algo también muy interesante es que vos ves las fotos del interior y son muy iluminadas, todas tienen vista, es una casa como esta para afuera, y afuera es un cubo negro, ¿no? No es un cubo, en verdad, es un cubo negro, es amorfo. Bueno, pero mirá, es un objeto negro. Es un objeto negro. Vos lo mirás de afuera, ¿eh? No te imaginás que es tan abierta. Claro, que de alguna manera vos ves este objeto negro de hormigón, y tiene una lectura muy pertinente hacia el bosque. Fijate, mirá, las texturas y los colores de los troncos del bosque. Sí, 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 es la misma. Entonces vos la agarrás y decís, bueno, eh, la casa esta que vino a agredir el medio ambiente, de alguna manera, por oposición, pero al mismo tiempo por relación, se posa sobre ese espacio, ¿no? Sí, y bueno, estás adentro, esto es lo contrario, ¿no? Es súper iluminada y con un entorno muy... Bueno, acá tenemos a... ¿Vos acá hay una obra de Lacaton Basal acá? Ah, mirá, está Lacaton Basal. No sabía que... No. ¿Qué están, juntos? ¿Tan asociados? ¿Eh? Bueno, también tiene eso, ¿no? Como el golpe... Eh, el golpe para agarrar y te hizo algo que no tiene nada que ver. Creo que eso también es como muy admirable, ¿no? Que el golpe... Sí. Pero guarda, ¿eh? No tiene nada que ver. Pero guarda, por eso te digo, te hizo algo que es muy diferente a la otra obra que hizo antes, por decirte algo, pero al mismo tiempo vos decís, ah, puede ser el mismo arquitecto. Sí. Hay muchos que hacen una cosa diferente y decís, eh, pero ¿qué hizo? Se fue para otro lado. O sea... ¿Y acá qué ves parecido? Hay una coherencia. ¿Y qué ves acá de parecido? La forma de operar. ¿A qué te referís? No, y la forma del tratamiento de las partes. Bien. No, no, la morfología. Vos ves la morfología y decís, no, pero esto nada que ver con el ángulo recto. No. Pero vos sí agarrás y decís, ah, pero hay una búsqueda de ver cómo relacionan los elementos con el paisaje, con la parte interna, con la juxtaposición de partes, bueno, en fin. Bueno, con casa habitación es bastante... tiene casi el mismo modo. Como vengan, este es un ejemplo como raro también. Es muy diferente a los otros. Bueno, pero ahora te puedo mostrar... Vamos a decir que no sé si es el mejor ejemplo para relacionarlo. Quizás esa obra es la menos representativa del tipo. No, bueno, pero mirá esta de golpe. Sí, esta cosa es de hormigón. Sí. Ya estamos en hormigón y es totalmente diferente. Bueno, es diferente a la que vimos antes del ángulo recto. Y también a la del techo del rumbo. Y también a la del techo del techo rojo de la carpa. Y también nos decís. Y también está otra que es otra que tampoco se parece. En fin. Igualmente hay como una forma de operar que está presente. Y que te hace relacionarla. Esto me ha parecido a un Klotz, papá, ¿no? A un Matías Klotz. No. ¿No? ¿Por qué no? Porque vos lo ves a Klotz y decís. Uy, otra vez Klotz. Mira esta columna. En cambio acá vos decís. Sí, hay más libertad. Ahora decís. Ah, mirá Radich. Hizo. No pensé que iba a ser esto. En cambio vos lo ves a la obra de Klotz y decís. Uy, otra vez Klotz hizo. Sí, estas dos imágenes son muy buenas. Uy, otra vez. Un muy bebé este te dice. Ah, mirá con lo que salió. Salió con otra cosa que nada que ver. A lo que vos te esperabas. Aparte vos decís, eso, eso, pará, ese punto es re importante en un arquitecto. Es un punto muy importante. Esa cuestión de la sorpresa para mí es importantísima. Entonces que muchas veces vos cuando ves un pilar o una columna, ese caso decía un pilar en diagonal, entonces ¿para qué lo hizo, no? ¿No? ¿Vas a decir? Sí, hemos criticado ejemplos nacionales de para qué, por no. La sombra, todo, bueno, la foto es ideal, ¿no? Capaz la foto sea en un momento ideal. Yo creo que es un punto criticable. Está genial esa foto. Sí, está bien. Pero vos me preguntás para qué se la puso y la verdad que no lo sé. Pero fotográficamente está perfecto. No sé si ese elemento lo está ayudando o lo está perjudicando. Mirá qué buena... Bueno, también las imágenes son muy buenas. Sí, las imágenes son buenas. Eso también es... Mezcla un poco también esa cuestión artística también. Que viste, se liga mucho entre la cintestura y el arte. Tiene esa búsqueda. Sí. Bueno, acá las escaleras no están en el centro, sino está de costado. Está como aparte. Sí, sí. Sí. Está excluida. Sí. Más parecida... Mirá, acá tenemos madera. Y yo también estoy viendo muchas de las chilenas, ¿no? ¿Qué variedad que tienen de uso de los materiales, no? A diferencia de nosotros que somos tan restrictivos, ¿no? O somos el ladillo visto, o tenemos el hormigón visto, o tenemos el manpuesto, y ya. Después, bueno, algunos hacen metálico, algunos hacen madera. Pero, ya en la croquis de él, ya vimos que trabajó con todos los materiales. No sé si acá en Buenos Aires o en Argentina, el arquitecto argentino esté tan familiarizado a ser tan diverso. Esperá, lo que pasa es que vos, fíjate, que de todas estas obras, son muy pocas las que hizo entre medianeras. Sí, ninguna. Bueno. Y bueno, acá podés construir, si no es entre medianeras. Bueno, está bien, pero ponele, no sé, mi práctica profesional es el 90% en la ciudad. Y bueno, porque vivís acá. Es urbano. No te olvides de la propiedad. Está bien, pero yo no acciono en un country. Entonces, hay unas limitaciones que te va trayendo la ciudad. No, no, pero eso también es raro. Que hace que vos puedas usar ciertos materiales y otros no. Eso también es raro, ¿no? Desde el arquitecto argentino, en comparación que va a pasar al chileno a otros, que estoy viendo. Sí. Es que el mayor chileno, vos ves que ves casas en Valdí, el mismo, ¿no? Como que se va mudando y tiene, no todas las obras son en Santiago. Si no, están como más esparramados todos. Bueno. Y acá en Argentina parece como que Real Porteño, solamente, como vos solamente actuás acá, pero de golpe no tenés obras en Rosario, en Santa Fe. Y no hay como solamente capaz los grandes estudios, pero hay hasta ahí nomás. No hay como mucho vínculo. No, no, es cierto. Para decir siempre, el de Rosario está en Rosario, el de Córdoba está en Córdoba. Sí, por ahí, eventualmente. Viste que... Bueno, Bondone hizo varias en San Luis, y Bondone capaz que sí salió, pero acabó. Pero viste que, por ejemplo, no sé, uno de nuestros entrevistados... Bueno, los Rosario no se van a los pueblos cercanos. Bueno. Pero viste que uno de nuestros entrevistados en Córdoba fue Joaquín Alarcia. Sí. Ah, tenía en Santa. ¿Qué haces? Ellos se dedican a hacer... Hacen casas, básicamente. Y hacen casas que están siempre exentas. Bueno, ahora, como nos había contado, estaban haciendo una en Salta. Sí. Pero también, el medio donde se mueven, el salteño, es muy parecido, por ahí con diferencias climáticas, pero es muy parecido... Es porque está hormigón armado. Es muy parecido a lo que hacen en Córdoba. Entonces, se manejan, viste, con un tipo de paisaje, un tipo de tipología, bueno, se mueven en eso. Y el cliente es el mismo. Es un tipo de guita que tiene una casa en un country y listo. O en una parcela de montaña. Sí. A 10 kilómetros de un shopping y listo. Pero tampoco hay como una cuestión tan regionalista nuestra de los arquitectos... De, bueno, el cordobés, ese tipo de arquitectura... Es capaz que hay una cuestión estética, pero el material sigue siendo lo mismo. Es hormigón y larvillo. Bueno, el cordobés usa mucha piedra. Bueno, esa piedra y madera, pero tiene piedra. El rosadino no, porque no tiene piedra. Tiene como un cordobés. Pero, bueno, y madera casi nadie, ¿no? Eso también es triste. En el sur se usa, ¿no? Sí, pero tampoco hay como tantos... Lo que pasa es que tampoco hay tantos referentes en el sur, bueno, en fin. Un referente del arquitecto de Bariloche. ¿A quién nombrás? No, no sé, a los neuquinos tenemos, pero... Sí, pero hace una hora que tranquilamente podría estar acá en Buenos Aires. Sí, es metálico, pero... Sí, que vos decís, uy, ¿qué tiene del lugar? Y no sé qué tiene, no tiene nada del lugar. No, bueno, somos como muy urbanos también nosotros, como país. Estamos todos en las ciudades. No hay como mucho desarrollo arquitectónico por fuera de las urbes urbanas. De las urbes urbanas. Es lo mismo. Pero somos como muy urbanos los profesionales argentinos. El porteño es urbano. Bueno, pero... Pero yo soy urbano. Y porque manejo acá. ¿Qué sé yo? Bueno, pero podés tener como una apertura más... Sí, para poder hacer una casa así exenta, tengo que irme, no sé, a 50 kilómetros. Bueno, pero ¿cómo lo haces? En un country, que no me interesa. Bueno, pero un country también es una situación urbana. Si no, la situación... Bueno, sí, pero es diferente. Bueno, pero sigue siendo... Sí, no, pero no es el 866. No, bueno, pero la restricción está... No es que estás en el medio de una sierra. No, no estás en el medio de la sierra, es cierto. Y si estás en un country en el medio de la sierra, está geometrizado. Pero te piden... Los country generalmente te piden que tu casa sea exenta, que no tenga medianero. ¿Sí? ¿Entendés? Bueno, pero ya tenés un... También tenés un terreno... Bueno, pero también ahí, también ahí, vos tenés una casa en un country... No sé, a mí no me resulta atractivo hacer una casa en un country. Las veces que me ofrecieron, le dije, no, no, no... Pero bueno, tú vas a un country en una casa. No es que de golpe te toca un arroyo, una cascada, un... Ya te ves todo... Lo dije, es un espacio urbano. Sí, es un espacio urbano. No es que de golpe tenés un campo y... Y no tenés las limitantes que, por ejemplo, tienen una sierra cordobesa. Es más, hasta si haces un country en una sierra cordobesa, la parcela hasta solamente te la dan nivelada. ¿En Córdoba? Sí, o en cualquier country. Te dan todo como en el paquetito. ¿En un country cordobés? Sí. O un mendocino. No es que de golpe te estás en el medio de la montaña. Pero que metrizan todo... No, de la serie de casas que hablábamos recién de Alarsia o de Miguel Ángel Roca. Pero están metidas en el medio de la nada. Y bueno, por eso. Mira qué linda cara esa. Sí, la vista es espectacular. Sí. Vamos a leer una última, algo de acá. Mira esta piedra ahí. Bueno, estas obras son de Marcela Correa. Solamente esa escultura de piedra que usa también... Sí. Eso también es algo como... Bastante llamativo o particular de las obras de Smilien, ¿no? Uy, perdón. Te pegué un bifé. Un bifé. Pero, ¿no? El uso de las esculturas de Marcela Correa. Sí. También lo usa como elemento tectónico. Sí. Y como sostén. Como sostén, como elemento tectónico. Como un chiste, llamémosle. ¿Es un chiste? Sí. Yo creo que sí. La gente se ríe cuando va y lo ve. Vos no tenés humor al final. Y si lo venías... Te lo encontrás a Smilien, tipo, tomando un café en un restaurante. ¿Qué es lo primero que le decís? ¿Eh, genio maestro? ¿O le preguntás algo interesante? ¿Lo lo dejás empadir? No. Creo que no lo molestaría. Lo dejaría tranquilo. Y bueno, y si hay gente... Y si estás en una conferencia y levantás las manos, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? ¿Y no es una conferencia de Smilien? Sí. Lo he escuchado un par de veces. ¿En YouTube? En YouTube. ¿Y qué tal te parece? Me parece que lo interesante de su figura es esa cosa vista así como media pausada, como que un tanto intelectual. No sé si es un tipo divertido. No es un tipo divertido, ¿viste? ¿Qué sé yo? No es Testa. Testa tampoco era un tipo divertido. No, no, pero te mostramos los datos. Bueno, te costaban cosas así, más domésticas, con un lenguaje fácil, sin querer ser un intelectual. ¿Qué sé yo? O sea, tiene eso. Es un tanto parco. Ah, bien. ¿Qué sé yo? Hay tipos con los que tampoco hay que andar preguntándole demasiadas cosas. ¿Qué agarre y qué haga? Sí. A ver qué solución diste para esto. Ah, mirá, no pensé que iba a ser esto. Mirá qué buena frase. Mirá esta frase que dice acá. Una respuesta que no era de la pregunta. Siempre hablamos de actuar por ausencia. Mirá que siempre hablamos del vacío. Mirá, justo. Es decir, está presente, pero sin darle a los proyectos una estampa particular. La continuidad está dada por la actitud frente a cada proyecto. De otra parte, los proyectos se incorporan de una u otra forma a tu biografía, lo que supone otra forma de continuidad. Uno de los libros que más me han marcado, que es, y que leí justamente durante mi estancia en Menecia, es Autografía Científica de Aldo Rossi. ¿Lo leíste? No. En él, Rossi, se aleja del problema proyectual y aborda el problema de su propia relación con la obra, lo que significaban los proyectos en términos existenciales, más allá de los resultados, más allá de la propia arquitectura. Cuando terminé de leerlo, fui a visitar inmediatamente a San Londés de Manto. ¿A quién pudieran hacer esas cosas, no? Bueno, estaba en Menecia estudiando. Quería ver la niebla entrando por sus puertas. No entendía que esa niebla le pertenecía solo a Aldo Rossi. Bueno, también es como un poeta, ¿no? Sí. Pero es muy interesante como lo... Y por último, ¿A Aldo Rossi te gusta? Nunca hablamos de Aldo Rossi. No, sí. Estuvo muy de moda en los 70, 80. Sí, con la cosa esa de Venecia, con el circo, el teatro móvil. No, no, con... Pero el proyecto es de Alemania, de Berlín, el grandote, que tiene el triángulo y la columna enorme. Yo creo que lo más interesante de Aldo Rossi no es la arquitectura que generó, sino la teoría y los pensamientos. Creo que eso es lo más interesante. Después la obra... Es un Eisenman. Bueno, sí, sí. Creo que sí. Creo que lo más interesante es eso. Es el pensamiento del tipo. La obra... No me interesa tanto. Bien. Así que, bueno, si quieren se pueden comprar el croquis de Smirian Radic. Esta es la 167. ¿Quién la ha vendido esa? Seguramente Concentra la habrá vendido. Bueno, si mandan un mail al croquis y dicen que vieron este video, solamente te van a hacer un descuento en la revista y en el envío. El croquis recibe bastante propaganda nuestra. Sí. Así que, por eso... Vos sos fanático del croquis. Sí. Así que, ya ven al croquis y digan que vieron el video. Sí, pero es un croquis. Te gusta el croquis. Digan que vieron el programa en Beat y le van a hacer un descuento. Es como tenemos una asociación Beat el Croquis. ¿Podrían mandarnos el croquis algún número, los últimos números? ¿Les mandamos para que lo debatan? Por eso. Ya empezamos a hacer estas promociones. Si poteteen un 10% si llaman de parte de Beat. Croquis que nos mande... O sea, tenemos dos pedidos. Uno. Croquis que nos mande siempre el número que sale, que nos lo mande, así lo podemos criticar. Claro, hacemos un... Y dos. Radic, contestanos el teléfono. No te vamos a cobrar. Y aceptarlo. Para hacer una entrevista. Exactamente. Ya nos confirmó Carmen Pinot. Sí. Bien. Para septiembre. Para un episodio de Case. Así que... Qué bien que estuvo el episodio anterior de Flores Prats. Exactamente. Gracias a la Universidad de la UAI de Rosario, la Facultad Abierta Interamericana. Auspicia también la próxima entrevista con Carmen Pinot. Sí. También ahora la vamos a hacer con Guardati y la UAI. Que va para el año que viene el prometido de la UAI. En modo viajano 4 en Barcelona. En Barcelona, con la estadía y pasajes, ¿no? Sí. Bien. En level. Por lo menos viajar en level. Que es como la low cost de Iberia. O sea, nosotros, Guardati, no... No te pongas en la ciudad de Gastecon. Sí. No necesitamos viajar en Iberia. Viajamos en level. Ni tampoco en primera clase. No, no. Eso sí, no queremos hacer como 20 conexiones tipo Latam, tipo Chile, Sao Pablo, Madrino. Una escala. Una escala. Una escala estadística. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos veremos en el episodio 5, que ya veremos cuándo es y sobre quién es. Chau. Hasta luego.